Elementos de la Guardia Nacional impidieron el asalto a atletas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quienes estaban viajando a bordo de un autobús que transitaba por territorio del Estado de México. Al realizar tareas de seguridad y también vigilancia, los efectivos federales localizaron el autobús estacionado en un acotamiento de la carretera México-Querétaro, en el entronque con el circuito de exterior mexiquense, municipio de Huehuetoca, donde ahí se percataron que sujetos armados estaban asaltando a los pasajeros. En este comunicado se detalló que al notar la presencia de la autoridad, los presuntos asaltantes intentaron huir y realizaron disparos contra los elementos, por lo que se repelió la agresión y se inició con una persecución a un costado de la carretera. Como resultado de estos hechos, detalló la Guardia, el conductor y un integrante de la corporación resultaron heridos, en tanto uno de los agresores perdió la vida. Los atletas, quienes acudieron al Estado de México para participar en el torneo internacional fútbol bandera Flactex 2019, fueron auxiliados por el personal de la Guardia Nacional, mientras que se inició con un operativo para poder localizar a los demás agresores.